¡Hola, Matías! ¡Bravo! Lo hace, todos los trabajos que hace, ella lo hace. Ahora es mucho más cariñoso, tiene contacto físico con nosotros, recibe abrazos, nos abraza. He escuchado logros de mi hijo muy bonitos. Sabe pintar bien, agarra el lapicero muy bien. Es un niño lindo, prácticamente. ¡Buenos días, Mardita! ¡Hola! Está bien, mi hijita, aquí en la cuna. Por eso yo me siento alegre, con lo que está mejorando mi hijita también. Es un niño inteligente, es bien cariñoso, travieso y juguetón. A los seis meses de embarazo me dieron el diagnóstico de que él iba a nacer con hidrocefalia. Hemos continuado con sus controles y todo en la parte física estaba marchando muy bien. Pero lo que no se desarrollaba era su parte social. Nos recomendaron entonces traerlo a una más. A partir de ahí empezó a ser más sociable. Es la alegría de nosotros y además que es un niño que no hay que negarle nada. Cuando se accidentó, me chocó bastante, ¿no? Hola, señorita, ¿cómo estás? Ahí con la ayuda del psicólogo, ahí en el hospital cuando tenía internada a mi niña, ahí me ayudaron bastante. ¿Le damos un besito? Sí. Sí. ¿Le ayudamos? Sí. ¿Es nuestra amiga? Sí. Es nuestra amiga. Discribí a mi niña y ahí empezó ella a asistir al guaguanse. Se independiza, se absuelve solita, no hace todo eso. Cuando nació con síndrome de Down, prácticamente me chocó demasiado. Pero ahorita que lo tengo, es una bendición de Dios, como dice. Es un niño mosaico, inteligente, cariñoso y súper, súper respetuoso. Yo estoy muy feliz por el apoyo de Kunamás. Yo lo dejo a mi hijo en buenas manos. ¿Por qué? Porque yo sé que me lo van a tratar mejor que en mi lado. Dame un besito, besito. Muy bien. Tiene mi hijita, ha nacido con catarata. Me ha dado varicela cuando estuve gestando dos meses. ¿Qué cositas? ¿Qué cositas? ¿Qué cositas? No veía nada. Hasta los cinco meses. A los cinco meses le he llevado a Lima a hacer operar una clínica que es Damos Visión. Y en esa clínica lo han operado y ahora tiene estrabismo ya también. El que no lo hace, paga la multa. Todo saltando. Y aquí a la cuna le traigo a mi hijita. Y acá está bien mi hijita, está mejorando ya con sus compañeritos. La mamá cuidadora me lo cuida muy bien. El doctor nos dijo a nosotros que el bebé iba, era un niño especial. Nos dolió tanto. Aquí yo. Ahí estás tú, pues. ¿Cómo se llama este niño? Pero en casa siempre lo hacíamos terapia. A los dos meses que él estuvo en el guagua, comenzó a dar sus pasos. Pensábamos que él iba a lograr tantas cosas que quizás la gente decía que no iba, no lo iba a hacer, pero él sí lo hace. Los primeros días me sentía un poquito así cohibida. Tenía miedo de tocarla. Realmente tenía miedo de tocarla. Yo decía, la vaya a malograr. No podía. Pero así, pasando el tiempo, yo me fui adaptando hacia ella. Ella va al baño sola, se rasca, se cambia, trata de amarrar sus zapatitos. Yo tenía miedo, primeramente, para atender al niño porque su familia, los vecinos me decían que era, o sea, un niño bien especial, ¿no? Que no se acostumbraba a estar juntamente con los niños. Ahora, está progresando ese niño. Juegan con los demás niños, participan. No hay ningún problema por ese niño. Entonces, la familia está contenta y feliz que el niño está progresando. Estamos trabajando, incluyendo a los niños con diferentes tipos de discapacidades, leve y moderada, para la atención y brindarles lo que ellos necesitan, ¿no? O para que ellos socialicen, interactúen con otros niños. y capacitamos con apoyo a diferentes instituciones, a las madres cuidadoras, sobre todo con intervención muy, muy acertada de las ONGs que vienen en el momento trabajando con nosotros. A veces los niños vienen acá al PRIT, pero el resto de aprendizajes que debieran de tener muchas veces en casa son reforzados, pero al asistir a una de las cunas de Cuna Más, yo creo que este se va a ir complementando y va a ser el bien de los niños que puedan ser incluidos en Cuna Más. Gracias al trabajo coordinado entre Save the Children, el Estado y la sociedad civil, más niñas y niños menores de 5 años gozan de acceso a mejores servicios públicos de educación, salud, protección, identidad, nutrición y rehabilitación, lo cual les permite desarrollar al máximo sus potencialidades. Como parte del compromiso de Save the Children, promovemos los derechos de los niños y niñas con discapacidad porque ellos constantemente enfrentan obstáculos para disfrutar de sus derechos y para lograr una verdadera inclusión en la sociedad. Estamos realizando este gran anhelo de la inclusión social desde la temprana edad, de manera que ellos reciben no solamente alimentación, educación, el cariño, el amor de las madres y luego esto va a servir para que ellos puedan posteriormente también ya entrar en la edad preescolar y en la escolaridad con muchas más ventajas que el resto de los niños que no han sido tratados. Todos los días nos despertamos con la ilusión de que es un nuevo día para nosotros y eso ya es suficiente. Este es el niño más lindo que tengo, no lo cambiaría por nada del mundo, así me regalen. El mundo entero no lo cambia. Yo quisiera que se supere, se esmere y sea una persona mejor de nosotros. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! No, no! Gracias por ver el video Gracias por ver el video